Hola amigos del canal, ¿todo bien? En este video voy a estar contestando una simple pregunta que me realizaron aquí en este video acerca de la aumentar memoria VRAM en la motherboard MSI A620ME Por acá, Ángel o Ángelo, no sé bien si es Ángel o Ángelo Liputi, bueno, acá me pone ¿Se le pondrá una Ryzen 7600X? ¿Un procesador Ryzen 7600X? Yo le iba a contestar que sí, pero para mejor información, para estar más tranquilo, entonces fui a la página de la motherboard que se las dejo en la descripción, acá estoy en la página de la motherboard en cuestión y como podemos ver, acá está el Ryzen 5 7600X acá está, Ryzen 5 7600X así que Ángel o Ángelo, no sé bien cómo te llamas, sí se le puede poner un Ryzen 7600X y también como curiosidad, les dejo aquí que por lo que acá dice, esta placa es compatible con los nuevos Ryzen 9000 por ejemplo, acá está el Ryzen 9 Pro 7945, 7950X 3D, bueno, ahí están entonces, si ustedes quieren ver la compatibilidad de cualquier procesador de esta placa lo que tienen que hacer es, ustedes ponen en el Google MSI A620ME acá está MSI Latinoamérica, acá está, vieron que dice Pro A620ME, ahí está la placa entonces, ¿qué van a hacer? van aquí donde dice soporte, vieron el vector del mouse, ahí dice soporte y van a la parte de compatibilidad aquí y acá tiene, soporte de memoria, acá está el soporte de CPU almacenamiento, bueno, entonces si quieren ver que CPU es compatible, está acá soporte CPU, le dan ahí y como pueden ver, acá está y si quieren, para ir buscándolo, vieron, acá está le dan para aquí y ahí les va a decir todos los procesadores que son compatibles con esta placa me sorprendió que sean compatibles con los Ryzen 9000 en fin, dejo el video por aquí, pero en definitiva sí le puedes poner un Ryzen 7600X sin problema a esta motherboard que pasen lindo, los leo en los comentarios, cualquier cosa, estamos conversando como siempre gracias por ver, chau chau